Hola monecos, bienvenidos a todas y a todos Gracias por acompañarme en un nuevo hermoso, hermoso video de Mario Vamos a jugar el nivel numero 2 de la senda de la super estrella Que se llama, corre Mario, corre Recuerden, recuerden que voy a jugar esos niveles O un video por nivel, porque son 8 y son bastante difíciles Son los niveles que te ponen a prueba al máximo en ese Mario Este nivel, este segundo nivel es bastante, bastante difícil Así es que esperemos, espero, espero no morir tantísimas veces Ok, aquí el asunto es que yo voy a irme delante de Toad Porque aquí es una carrera de los diablos Aquí tenemos que correr bastante Saluda Toad, saluda, no te rías eso Ok, siempre, siempre mi amiguito Toad es inseparable Ok, el asunto aquí es que yo voy a ir delante porque llevo la flor de fuego Hay obstáculos durante la carrera Y tenemos que correr a todo pulmón Así es que Toad a la cuenta de 3, 2, 1 Y nos vamos Ok, ahora si, aquí es de locos Tenemos que ir, correr, correr sin parar Sin parar Y tenemos que ir tocando estos, estos Pou Así Y seguimos, seguimos También imagínense que tengo que, aparte de tocar los Pou Tenemos que tomar las estrellas Así que Toad, tú te encargas ahí, ¿verdad? De tomar la estrella Muy bien Y yo sigo, sigo aquí Y bueno, llegamos a una zona, a una zona segura Eso estuvo genial Espera Toad Bájate del Pou para que este se active Tranquilamente Ok Vamos, corramos Vamos, sigamos, sigamos, sigamos Vamos a ir aquí rápidamente Es que, salta, salta No, no me doy chance Tómalo, tómalo Eso, muy bien Sigue, 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 sigue Uy, no Ah, carajo Ok, ok Bueno, seguimos con un nuevo intento Aquí, tranquilamente Espérame Toad Tienes que quedarte ahí, ¿verdad? Yo sigo y tú te quedas ahí Oh, Toad no agarró la... Ah, qué carajo Vamos a hacer Vamos a seguir Espera, esperemos aquí Para que el Pou vuelva a reiniciarse Eh, y seguimos Bueno, ya perdimos la primera estrella Vamos Toad Ok Oh, carajo, perdí Ah, me caí Bueno, bueno, no importa Vamos a ver qué hace Toad solo Y bueno, ya se llegó No caminó mucho Ok, ok Bueno, estamos en un nuevo intento Vamos Toad Pero por qué te quedas Toad Vamos, quédate ahí, ¿verdad? Recoge la estrella No te caigas Toad Ay, bueno, bueno, bueno Voy a seguir, voy a seguir Yo por acá Ya que Toad Ah, parece que Eh, se cayó Cuando, ¿no? Sigo aquí Eh, nueva estrella Nueva estrella Aquí tengo la estrella Bueno, no la pude tomar Porque es que ya queda No, no, no Póngeme pa Uy, no No Vamos, vamos, vamos Bueno, voy a recibir un poco de ayuda Vamos, vamos, vamos Sube, 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 sube Sube, tenemos que tocar esto Vamos Y ahora sí Me voy, me voy Me voy para el carao Esto está intenso Esto está intenso Espereza ahí, espereza ahí Yo me voy adelante Dale, siga, 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 siga Recuerde la estrella Recuerde la estrella Eso La tiene Bien Vamos bien Ok Otro intento Otro intento Esperemos que se resete el Pou Ah, diablos Eh, recuerde Eh, recuerda Toad Que no Hay que saltar Hasta el puro final Yo me encargo de las tortugas Eh, presiona el Pou Y vámonos Bueno, yo voy a En la medida de lo posible Tirando, tirando, tirando Balas para Y saltando Toca el Pou Eso Sigue, sigue Tranquilo Aquí Simplemente Es tranquilidad No hay que desesperarse Vamos a ver No puedo tomar la estrella De momento Oh, es el Pou Lo toqué Fíjese Sigamos, sigamos No veo Ah, ok La Ok, ok Tranquilo Creo que ya no me da tiempo Ok, tranquilo Ah Bueno, vamos a ver Otro intento más por acá Vamos a ir Disparando, disparando Disparando Disparando, disparando Disparando Tranquilo 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 Aquí vamos Tranquilo No hay que desesperarse Ay, la estrella Bueno, no importa No importa Eso Oh Eso, eso Vamos para arriba Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Vamos Ok, vamos a ver Aquí tranquilamente Tranquilamente Uy La Mamacita Vamos Oh Vamos, vamos Tranquilamente Uy 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 No Eso Vamos 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 Tranquilo Vamos Falta Salto Eso Tranquilo Eso Vamos bien Vamos bien Eso Eso Voy Voy Caminando Oh Oh No Me caigo Uy No Tranquilo Tranquilo Ahí voy Ya estamos llegando Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Eso Muy bien Muy bien Vamos Vamos Haciendo Ok Tranquilo Uy Eso Voy 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 Necesito Bloques 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 Más para abajo Bloques Bloques No te mueras Mario No te mueras Tenemos la última estrella Y Uy No Bueno Pero Dejamos Una estrella Que carajos Que carajos Oh Bueno 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 Ok Maniacos Bueno Dejamos una estrella Y En serio Es un dolor Volver Entrar Y Intentar tomar Una estrella Que se abalta Vamos a hacerlo Fuera de la grabación Fuera del video Porque creo que Si Necesitamos hacerlo Pero Será Fuera de la grabación Bueno En el siguiente video Ya tendremos El nivel 3 De la senda De super estrella El agua Con chip Glotones Así es que Creo que Está bastante complicado Que también Como todo su nivel Así es que Nos vamos a ver En la próxima Yo soy Hanzo Y Dejen todos sus hermosos Comentarios ¡Suscríbete al canal!